Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Buenas tardes Señor, gracias Padre Por tu fidelidad Tu misericordia para con nosotros Señor, gracias por este tiempo propicio Que tú también nos brindas De oír tu palabra de ser instruido por medio de ella Señor, que tú nos enseñes a través de tu Espíritu Santo Que seas tú quien abra nuestras mentes Nuestros corazones Que podamos ser edificados a través de tu Santa Palabra Gracias por cada vida aquí en esta tarde Señor, que tú nos enseñes A que en verdad tú trates con nuestras vidas Nuestros corazones Y que seas tú el Señor de todas las áreas de nuestras vidas Gracias por la exposición de tu Palabra a Dios Y te pedimos Que tú nos enseñes una vez más Lo que tú tengas para con nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos en la primera carta de Juan Específicamente en el capítulo número 5 Estamos llegando al final de esta carta Donde venimos estudiándola hace ya tiempo Y estamos viendo versículo a versículo Porque es ahí donde Dios nos quiere enseñar A través de la exposición de la Palabra Y necesitamos, ¿verdad? Saber lo que Dios tiene en ella misma Y nada mejor, como siempre decimos Poderlo ver en esta manera Pero la carta de Juan nos está enseñando muchas grandes verdades La carta de Juan, como hemos dicho en otras ocasiones Es una carta confrontadora Que nos está confrontando ¿Dónde es que nosotros nos encontramos? En Cristo ¿Cómo es que nosotros estamos caminando con Cristo? ¿Cuál es el resultado de haber conocido a Cristo? Si nosotros de verdad estamos caminando Como la Palabra de Dios nos enseña Así que es una carta sumamente misericordiosa Aunque algunos tienen miedo de leerla Son 105 versículos Y es una carta que nos instruye en una manera única Y donde nos está enseñando los puntos primarios Que Dios mismo nos recuerda en su Palabra Cómo tenemos que estar viviendo a Cristo Pero ya después de haber avanzado Prácticamente todo lo que es la carta Estamos dentro de un contexto De los versículos del 6 al 12 Me gustaría nuevamente leerlo Del capítulo número 5 Donde Juan escribe y dice Este es Jesucristo Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son un uno Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio Con que Dios ha testificado acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio que Dios ha dado Acerca de su Hijo Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Nosotros dijimos que estos versículos Son siete versículos Y vamos a exponerlo De manera que pudiéramos dividirlo En tres partes Y estamos en la última parte Los versículos 11 y 12 Ahora nosotros hemos visto Los versículos ya del 6 al 8 Donde hablamos que estaríamos tratando Del testimonio de Jesucristo Y su persona Eso lo hemos visto Y los versículos también 9 y 10 Vimos la última clase Las razones por las cuales Nosotros deberíamos de aceptar Testimonio de Cristo Es decir, el Padre está dando Testimonio del Hijo Pero ahora vamos a ver Las consecuencias De aceptar este testimonio Así que es importante Todo lo que venimos viendo A lo largo de este tiempo Y específicamente Lo que estamos tratando últimamente Es este testimonio Que Dios mismo ha dado Acerca de su Hijo Ahora bien, ya dijimos Que lo que Dios nos está enseñando Es que Él mismo Es quien da testimonio De quien es el Hijo Y lo que vino a hacer el Hijo Y el motivo por el cual Nos enseña que debemos De recibir este testimonio Es lo que Dios dice Acerca de Él Dios no es un Dios Que pudiera mentir Nos enseña la palabra de Dios Así que nos conviene Aceptar la verdad de Dios Y aferrarnos a ella Pero todo es concerniente A lo que el Padre dice Acerca del Hijo Para que nosotros Podamos ser salvos Si en alguna manera Nosotros rehusamos Querer el testimonio Que Dios está dando Acerca del Hijo Dice la palabra de Dios Que entonces le estamos Haciendo a Dios Mentiroso Entonces a nosotros Nos conviene Aceptar este testimonio Pero ahora nos está enseñando Que hay un resultado De haber conocido A Cristo De haber aceptado Este testimonio Que el Padre mismo Nos está dando Acerca del Hijo Y son dos versículos El versículo número 11 Y el versículo número 12 Donde de una manera Muy explícita De una manera muy clara La Biblia nos está enseñando Cuáles son las consecuencias De que nosotros Hemos aceptado a Cristo Ahora bien Esto es importante Como bien venimos diciendo Porque dentro del marco histórico De la primera carta de Juan Escrita en el primer siglo De la era cristiana El apóstol Juan Estaba confrontando A dos tipos de gnósticos Los docetistas Que negaban La verdadera humanidad De Cristo Y los serintos Que ellos negaban La divinidad de Cristo Y bajo esta sombrilla O bajo este punto De grandes verdades Que Juan confronta Contra los gnósticos Es que Juan Sigue recordando La gran importancia O la relevancia Que nosotros debemos tener Con respecto al testimonio Que el Padre ha dado Cerca de Cristo Y por qué digo esto Porque lo que Juan dice ahora Los versículos número 11 Y número 12 Nos dice bien claramente Este es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida dice Que está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene La vida ¿Qué es lo que Juan Está tratando aquí En estos dos versículos? Lo que Juan está tratando Aquí en estos dos versículos Es el asunto Que comenzó al principio Recordamos lo que Juan decía En el capítulo número 1 Vamos a leerlo La misma carta Primera carta de Juan Dice que lo que era Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna Y se nos manifestó Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Para que también vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas Os escribimos Para que vuestro gozo Sea cumplido Versículo número 2 Juan empieza enseñándonos Aquí en los primeros versículos De la primera carta Dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos Manifestó Ahora bien Lo que nosotros Estamos viendo aquí Como este tercer punto Es el resultado De haber recibido El testimonio de Dios Que es a Jesucristo mismo Eso tiene una gran consecuencia Eso tiene un excelente Insuperable privilegio El que Dios nos está dando Dice vida Vida eterna Yo no sé cuántos de nosotros Podemos apreciar esto Que nos está enseñando La palabra Dios Indudablemente Esto es algo que solamente Lo puede apreciar Quien haya recibido El testimonio del Padre Quien es Jesucristo mismo Cada quien de los que estamos aquí Y hemos aceptado a Cristo Como Señor y Salvador Tenemos la vida eterna Esa es la vida Que está dentro de ti Ahora mismo Y eso es algo Que el hombre No puede darlo El sistema de este mundo No puede Tampoco darlo Eso es algo Que solamente Proviene de Dios Y aquí el apóstol Juan Hablando en boca De todos los apóstoles Dice que nosotros Fuimos testigos oculares Y vimos A Jesucristo Y pudimos tocar Su cuerpo Y pudimos dar testimonio Acerca de la vida Que estaba en él Porque en él Estaba la vida Y en él Está la vida eterna Y dice que es algo Manifiesto Es algo que se podía Ver Y palpar Literalmente Nos está hablando De la vida de Jesucristo Así que lo que nosotros Vemos ahora Al final de esta carta Cuando ya hemos pasado Todos estos capítulos Y versículos Que venimos exponiendo Y ya nos encontramos Acabando esta carta Lo que Juan hace Es retomar Lo que empezó con él Con el principio Y mira si es importante Esto es algo Que debe llamar Nuestra atención Juan inicia la carta Con la vida eterna Y Juan quiere Concluir la carta Con la vida eterna ¿No te parece esto Algo especial? Lo es ¿Verdad? Cuando ya venimos viendo Tantas y tantas cosas Que hemos visto Juan no quiere Dejar esto En el punto primario Donde tuvo el inicio Esta carta Sino que Juan Quiere concluir Y retomar Lo que vino Enseñándonos Desde el principio En esta carta Ahora Esa vida eterna Que es la vida de Dios Dice que está En cada uno de nosotros En cada cristiano Eso es lo que está Tratando aquí La palabra de Dios La palabra de Dios Nos está enseñando Que esta vida eterna Viene por creer En Jesucristo Y recibir a Jesucristo Como Señor y Salvador Este es El don de Dios La vida eterna Es un don gratuito Que Dios otorga A todo aquel Que cree que Jesucristo Es el Señor Todo aquel Que cree Y confiesa Que Jesucristo Es el Cristo Que reconoce A Jesucristo Como Señor y Salvador Bueno Dice que esto Es la vida eterna ¿Verdad? La vida eterna No hablamos Simplemente De una enseñanza Juan dice Que es una persona Es Jesucristo Su Hijo Es aquel Que pudo ser Tocado Palpado Es aquel De quien los Apóstoles Le dieron testimonio De sí mismo Por eso el Evangelio Es predicar a Cristo Porque cuando una persona Cree en Jesucristo Como el Señor Y Salvador Y se arrepiente De sus pecados Esa persona Está recibiendo Esa vida eterna Esa es la vida Que Dios nos imparte A través de haber recibido A Jesucristo En nuestras propias vidas Ahora cuando hablamos De la vida eterna Que es el tema Que nos toca En estos dos versículos En todo el Antiguo Testamento La expresión Vida eterna Solamente la encontramos Una vez En el libro de Daniel Capítulo 12 Versículo número 2 Pero de manera implícita Nosotros vemos Por todo el Antiguo Testamento Lo que los profetas Estaban enseñando Con respecto A la vida eterna Al futuro con Dios A lo que Dios Tiene para con nosotros Al destino Para el pueblo de Dios A la iglesia de Cristo Pero es algo importante Porque nosotros Podemos ver Que quien más Escribe de la vida eterna Es el mismo apóstol Juan En todo el Nuevo Testamento Juan es Por excelencia El escritor Que más escribe Sobre la vida eterna Pudiéramos decir Que él es el escritor Experimentado En esta doctrina Bien pudiéramos decirlo ¿Por qué? Porque es quien más Escribe En el Evangelio de Juan Múltiples veces En esta carta de Juan Hace igualmente lo mismo Él es quien Digamos que es el maestro En cuanto a doctrina De la enseñanza De la vida eterna Y digo maestro En el sentido de los apóstoles Sabemos que el maestro De los maestros Es Es Jesucristo Pero a Juan Esto es algo Que no le pasa Simplemente desapercibido No es una enseñanza Que queda En algún rincón De su vida Siendo ya justificado Por la fe Siendo cristiano ¿Verdad? Juan no es algo Que simplemente Tiene como algo Experimental Y declaratorio Como Dios mismo Nos declara Que somos sus hijos Cuando recibimos a Cristo Sino que Juan Trata de enseñar esto De manera continua A la iglesia de Cristo Y para Juan Es una gran preocupación Y yo diría Una gran responsabilidad De estar dando Este ánimo A la iglesia Así que hoy Toca animarnos ¿Verdad? Hay veces Cuando estamos enseñando De manera expositiva A veces La propia palabra Parece que nos está Desanimando Pero no nos está Desanimando Siempre nos está Enseñando la verdad Nos está Otras veces Exhortando Pero es como Dios Trata Dios es un Dios Veraz Dios es un Dios Compasivo Él es un Dios Amoroso Él es un Dios Paciente Misericordioso Y Él va tratando Con nosotros De manera donde Cada quien de nosotros Tenemos áreas Hablando de la iglesia De Cristo Donde Dios Sigue tratando áreas En nuestras vidas No está todo hecho Aunque somos salvos Y para quien no lo es Dios sigue tratando A través de su palabra Por la persona Del Espíritu Santo Para que dicha persona Pueda acudir A Cristo Pero eso es lo que Está haciendo Juan ¿Verdad? Tratando el asunto De la vida Eterna Ahora nota que cuando Juan enseña En cuanto a la vida eterna Nos está enseñando Que es el recibimiento Del testimonio Del Padre Que ha dado ¿Acerca de quién? De su Hijo Jesucristo Así que no estamos hablando Simplemente una doctrina Que lo es Es una enseñanza Y lo tenemos bien claro En todas las Escrituras Pero no es solamente Una enseñanza Es la persona de Jesucristo Entonces esto debe de llamar Toda nuestra atención Nosotros Cada ser humano Cada quien de nosotros Venimos a esta tierra Sin la vida de Dios Uno puede ver Como el apóstol Pablo Cuando escribe Desde la prisión de Roma Escribiendo a la iglesia De Éfeso En el capítulo número 4 En el versículo número 17 Está dando una gran exposición De cómo nos encontramos Todos nosotros Antes de venir a Cristo Por eso es que Pablo dice esto Pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Dice Teniendo el entendimiento Entreversido Mira lo que dice Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Pero por la dureza De su corazón Así que todo hombre Todo ser humano Está ajeno de la vida de Dios Es como venimos a este mundo ¿Y cuál es el problema? Versículo 18 Capítulo 4 Por la dureza De su corazón Juan está dando Por sentado Este asunto Que está siendo tratado Por la persona de Jesucristo Así que si tú no tienes Así que si tú no tienes a Cristo Tú estás al ánimo ajeno A la vida de quién De Dios Pero si tienes a Cristo Tú eres un hijo O una hija adoptiva A la familia de quién De Dios Y Juan Y Juan tiene esto Y Juan tiene esto Muy en mente ¿Verdad? Juan está tratando De que nosotros Podamos entender Y más bien Podamos apreciar Y aún inclusive Podamos saber Y recordar Que es lo que está tratando Aquí en este punto Final de su carta Que sepamos Que tenemos vida Vida eterna Mira En los momentos Más difíciles De nuestro cristianismo Si hay algo Muchas de las veces Que pudiera confortarnos O que pudiera alentarnos Y animarnos En momentos difíciles En pruebas En tribulaciones En enfermedades En hostilidades Si algo que en verdad A nosotros Pudiera darnos Un tipo de energía Por ponerle alguna palabra O fuerzas O aliento Precisamente Es el recordatorio De que lo que estamos pasando Aquí frente a todas Esas tribulaciones O todas esas aflicciones Que Jesucristo mismo Dice en Juan 16, 33 En el mundo tendré Muchas aflicciones Pero confiad Yo he vencido a quién Al mundo Bueno La Biblia nos enseña Que esa es una gran verdad Pero siempre es algo pasajero Aún en el libro De los proverbios Nos enseña Que muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará a quién Dios Así que ese es un Aliento Que nosotros debemos De tener permanente A modo recordatorio En nuestras vidas En nuestros corazones Para que en momentos Difíciles Nosotros sepamos Quiénes somos Delante de Dios ¿Verdad? Eso es algo Que debemos De tener Todos los cristianos En una manera Verdadera Y correcta Por eso Juan trata este asunto Jesucristo mismo Trató este asunto En los evangelios Y aun cuando Inclusive Nosotros podemos ver En los evangelios hipnóticos En los tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas Como aparece un joven Que dice que es un joven Rico Recordamos un poco La historia Del joven rico Si tú lees En Marcos En el capítulo Número 10 Dice que este joven rico Se acercó a Jesús Al maestro Y se arrodilló Inclusive Se tiró al suelo Y le hizo La típica pregunta Maestro ¿Qué debo de hacer Para heredar La vida Eterna? Sin que esto es algo Que a todo el mundo Parece que le preocupa A los pobres También ¿Y a quiénes? Y a los ricos El problema del joven rico Es que Él estaba preocupando O él se estaba preocupando Por lo que él tenía que hacer Para heredar algo Pero la vida nos enseña Que este es un don ¿Cómo? Gratuito Claro El recibimiento De dicho don Que es gratis A través del arrepentimiento Vemos que no fue un hombre Que se arrepintió Dice que se fue triste Porque tenía muchas Posesiones Jesús le dijo Lo que tenía que hacer Inclusive la justificación Del joven rico Si recordamos un poco Parafraseando un poco La historia Yo he guardado Todos los mandamientos No robar No matar No adulteres Todo eso lo he guardado Y ahora inclusive dice Desde mi Juventud Entonces Jesús Trata directamente con él Y le dice Bueno entonces Te falta solamente una cosa ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús trata precisamente Con el corazón del joven Del joven rico ¿Y por qué está tratando Con su corazón? Porque el verdadero señor De su vida Era las riquezas Y lo que Jesús Le dice es Anda Vende todo lo que tiene Y dáselo a quien Y entonces dice Tendrás tesoro En el cielo Ven y sígueme Dice tomando tú Tu cruz ¿Querías saber Cómo heredar La vida eterna? Bueno Jesús Le está diciendo Qué es lo que tiene que hacer Pero contextualmente Qué es lo que Jesús Le está enseñando a hacer Bueno lo que Jesús Le está enseñando a hacer Es que él ama tanto Su vida Que dice que amando su vida Lo único Que va a conseguir Es morir en su propia vida La va a perder Pero el que pierda su vida Por causa de Cristo Dice que la Es una paradoja Pero es una gran verdad El que haya su propia vida Y el que ama su propia vida Y guarde custodia Su propia vida Dice que esa persona Perderá su Su vida Pero el que la pierda Por causa mía Dijo Jesús Esa persona La ganará Bueno esto fue La típica frase Que Jim Elliot Uno de los misioneros Al Ecuador Pudo decir ¿Verdad? Una frase tan conocida Como que no es un tonto Aquel que da Lo que no puede retener Para ganar aquello Que no puede Perder ¿Qué decía Jim Elliot? ¿Qué decía este misionero? Dice que no es un tonto Aquel que da Lo que no puede retener O sea ¿Tú puedes retener Tu propia vida? Entonces dijo No es un tonto Aquel que da Lo que no puede retener Para ganar aquello Que no puede perder Que era La vida eterna Eso es lo que dijo Este joven misionero Eso es lo que Jesús Nos enseña a la Biblia Eso es lo que Juan Nos está recordando Si tú quieres A ir guardando Hallando tu vida Custodiando tu vida Estás en serio El problema ¿Verdad? Porque no es lo que Jesús nos enseña Deja tu vida En las manos de aquel Quien te ofrece La vida eterna Y será una vida Que está asegurada Y garantizada En las manos de quien? De Cristo El dador De la vida Así que hay tantas cosas Que Dios ha hecho En nosotros Y que nosotros mismos Y que nosotros mismos Hemos podido ver Que ha sido Grande Es un gran privilegio Lo que tú y yo Tenemos en Cristo Por eso seguimos Animando Y diciendo A quienes no tienen A Cristo Acude a Cristo Arrepiéntete Arrepiéntete y crea En Jesucristo Es la única manera En que puedas disfrutar De esa vida De esa vida eterna Que Dios nos ofrece A todos los seres humanos Por igual Pero ya hemos visto El versículo número 10 ¿Verdad? Dios ha dado testimonio Acerca de su Hijo Hemos visto Estamos viendo El versículo número 11 y 12 Que nos está enseñando Los que han creído El testimonio de Cristo Estamos viendo también El versículo 12 Lo vamos a ver Que el que tiene al Hijo Dice que tiene que Tiene la vida Y no sé si nos dará tiempo Pero el versículo número 13 Tiene ahí un matiz Que debe ayudarnos Está dentro del mismo contexto Y a Juan le preocupa Que no solamente Tengamos en mente Sino para que sepáis Estas cosas os escribo Es el quinto propósito ¿Recordáis al principio de la carta? Había cinco motivos Por los cuales Juan escribe estos 105 versículos Este es el último propósito Y el último motivo Por el cual Juan escribe esta carta Y dice Esta cosa os escribo Para que sepáis Que tenéis Vida eterna O sea que el último propósito Que vemos Aquí en el versículo número 13 Tiene que ver con el motivo Por el cual Juan escribe Esta carta Y era para que se supiese Dentro de la iglesia Es una carta dirigida a cristianos Para que nosotros Supiésemos Y sigamos Sabiendo que tenemos Tenemos vida eterna Eso es algo que Juan nos está enseñando De manera Muy específica Entonces Concluyendo Aquí lo que hemos visto Ya que una anterioridad Es que el Padre Ha testificado del Hijo Nosotros hemos creído En Cristo Y por haber creído En Cristo Tenemos La vida eterna Entonces Juan está tratando Ahora con este asunto Si hay algo que destaca Y yo creo que es lo que siempre Decimos Igual que estuvimos hablando De la palabra testificar Testimonio Con anterioridad Que eran palabras Que sobresalían Aquí está sobresaliendo La vida eterna O la vida Ahora nosotros Necesitamos definir La palabra Que va a ser la palabra Misma que nos enseñe Claro Hablar de la vida eterna Sin saber lo que significa La vida eterna Es estar hablando De nada Entonces La vida cuando define La palabra vida Tiene varias connotaciones En el griego En el escrito original Pero hay dos palabras Que nos ayudan muy bien A identificar A qué hace referencia Aquí Juan Cuando la vida Habla de la vida Y simplemente Es una vida Que es bio Que es la vida Biológica Es una vida Simplemente Biológica Pero cuando habla De la vida eterna O la vida de Dios En nosotros Como resultado Haber recibido A Jesucristo En nuestras propias vidas El que tiene al hijo Tiene qué La vida Ahí la palabra Que aparece en el griego Es la palabra Zoe Y entonces Esto cambia Aunque es la misma palabra Al castellano vida ¿Verdad? Ahí esa palabra Tiene que ver Con la palabra Vida Y es la vida De Dios La vida de Dios Es una vida Ininterrumpida Por nada Ni por nadie ¿Verdad? Cuando nosotros Acudimos a Cristo Y recibimos a Cristo Romanos capítulo 8 Versículo número 1 Nos enseña Que ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Y los que siguen Fielmente a Cristo Personas que están Viviendo a Cristo Como Pablo dirigía Su carta A los filipenses Para mí el vivir Es Cristo Bueno Tales personas Que vivían de acuerdo Al testimonio Que Dios Ha dado Acerca de Cristo Tienen sus vidas Garantizadas en Cristo Esa salvación Está en las manos ¿De quién? De Dios No es aquella persona Que dice que es salvo O no es salvo Y está jugando Continuamente Con esta salvación La vida no enseña De este tipo De conclusiones La vida enseña O eres salvo O no eres salvo Si tú eres salvo Vive como un salvo Si no eres salvo Vivirá como un Perdido Y si no Dice la vida Que es peor Porque entraríamos En el ámbito Del tibio Y esto también Nos enseña la Biblia Dice Mejor te hubiera sido Haber sido frío ¿O qué? O caliente Porque a los tibio Dice que yo los Abomitaré de mí Boca Así que no es un juego O somos O no somos Pero está en medio Pierdo, gano, gano Y pierdo No existe Este no es el bingo ¿Verdad? De espiritual No Esto estamos hablando De la vida de Dios Estamos hablando De aquel que murió Por ti, por mí Por todos nuestros pecados En la cruz del Calvario Estamos hablando De un arrepentimiento Con todos nuestros corazones Para recibir a Jesucristo Como Señor y Salvador Estamos hablando De una obra Que hace e inicia El Espíritu Santo En ti y en mí De una manera única Una manera poderosa Estamos hablando Del recibimiento De la persona Del Espíritu Santo En nosotros Como dice la Biblia Que somos el templo Del Espíritu Santo De Dios Así que no estamos Hablando de un juego Ni estamos hablando De cosas que son muy raras Que no aparecen en la Biblia Por eso Somos O no somos Creo que el término intermedio Es algo que deberíamos Descartar muy rápido Pero si somos Dice en Primera de Juan Capítulo 2 Versículo número 6 El que dice Que permanece en mí Debe de andar como él Entonces lo que Juan Nos está enseñando Es quienes decimos Que somos Tenemos que seguir Las pisadas Como Pedro nos enseña Que nos dejó Cristo Para seguir su Su ejemplo Entonces es importante ¿Verdad? Que nosotros sepamos A qué tipo de vida Se refiere aquí Juan La vida Víos La tenemos Todos los seres humanos Aunque hemos visto Que como se encuentra Hemos visto En Efesios Capítulo 4 Versículo número 18 Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De sus corazones Es como venimos todos Esa es la vida Víos Y muertos espiritualmente Pero la vida Que estamos hablando Que nos enseña aquí Juan En cuanto a la vida eterna Esta vida zoe Es la vida de Cristo En ti en mí Es esa vida Que Dios nos ha dado A través de Jesucristo Esa vida que hemos recibido Cuando Dios Ha perdonado Todos nuestros Pecados Todos No queda ninguno Por perdonar Si los hemos confesado Si hemos recibido A Jesucristo Como nuestro Salvador Es su sangre La que nos ha limpiado De todos nuestros pecados Tú puedes pensar O calcular O podemos Pensar o calcular ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Muchísimo Personalmente hablo Por mi propia vida Muchísimo Dios nos ha perdonado todo Pablo dice a los colosenses Que teníamos una cuenta pendiente Con él Y que Dios canceló Esa cuenta con Cristo Que lo hablamos ¿Dónde? En la cruz del Calvario Era una cuenta Que nos condenaba Dice Pablo Por los mismos requisitos Legales de Dios La ley nos condenaba Pero Cristo Cumple toda la ley Y no solamente la cumple Sino como dice en Galatas 3.13 Muere bajo la maldición De la ley Hecho maldito Por ti y por mí Para que nuestros pecados Sean totalmente Perdonados Limpiados por su sangre ¿Sabes? Cuando uno ve Este apreciamiento Cuando uno ve Lo que Dios nos está enseñando Que Dios nos ha dado En Cristo Jesús A todos quienes hemos nacido De nuevo ¿Qué pudiera faltarnos? ¿No es Dios todo? ¿O no es Dios todo Para nosotros? ¿No es Él Todo lo que debe de ser? ¿No es suficiente? Debería de ser Juan nos enseña En su primera carta En el capítulo número 2 En el versículo número 25 Lo primero que podemos ver Que el apóstol Juan Nos enseña Tocante A la vida eterna Es que es una ¿Qué? Una Una promesa Y es muy especial Como dice aquí Juan Y esta es la promesa Que Él nos hizo ¿Cuál es la promesa? La vida La vida eterna Pablo escribe a Tito En el capítulo número 1 En el versículo número 2 Dice El cual Dios que no miente Nos está dando Esta vida eterna Como la promesa Que nos prometió Así que Lo que Dios nos está dando A nosotros ahora En Cristo Fue una promesa El recibimiento De Cristo Y el testimonio Que Dios estaba dando Acerca del Hijo Es una promesa Y cumplida en ti En mí Si hemos sacudido Como nos enseña La palabra de Dios A Jesucristo En la manera Como Dios nos enseña Bueno Es una promesa Lo que quiero decirte Es que Dios No puede faltar A su promesa Dios Cumple todo lo que promete Dios No es un Dios Que pueda mentir Es una de las tres cosas Que hemos visto Que Dios no puede hacer Mentir Él es un Dios Que cumple Lo que promete Y la salvación Que brinda hoy A toda la humanidad En la persona De Jesucristo Cuando cada quien De la humanidad Acude a Cristo Como Dios enseña En su palabra La promesa De la vida eterna La recibe A través de la persona De quien De Jesucristo Porque Dios Ha prometido Porque el creer En el Hijo Como nos enseña En el Evangelio Juan capítulo número 6 El que cree al Hijo Tiene vida Eterna Directamente Es algo vinculativo Es algo unión O es una unión Total El que cree En el Hijo Tiene No hay ningún Atisbo de duda ¿Verdad? No El que cree en el Hijo El que reciba a Cristo Tiene la vida eterna Debemos de apreciar Lo que la palabra Dios nos enseña Respecto a esta Vida eterna Dijimos que no solamente Es una doctrina Que lo es Pero es recibir La persona de Jesucristo En Juan 14 Versículo número 6 Jesucristo dice Yo soy que La vida Es el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Pero lo que quiero que notemos Es que no es una enseñanza Solamente Yo soy La vida ¿Sabes? La vida de Cristo En ti Transforma por completo Tu vida La vida de Cristo En nosotros Es lo que nos hace Vivir en este mundo Una esperanza ¿De qué? De gloria Es lo que nos hace Esperar Todo lo que Dios Nos ha prometido Que lo va a cumplir Cada una de las promesas Cuando Pablo Escribe a los Corintios En su segunda carta En el capítulo 1 En el versículo Número 20 Dice Porque todas las promesas De Dios son En él Sí y en él Amén Por medio de nosotros Para su Gloria Todas las promesas De Dios Son en él En Cristo Es en el amén Para con nosotros Es algo que recibimos Por Cristo Todas las promesas De Dios Las recibimos Por medio de Cristo Es una promesa La vida eterna Y se cumple en nosotros Cuando recibimos La persona De Jesucristo Si tuviéramos Que definir Algo más De la vida eterna Que es lo que nos invita El propio texto Que estamos exponiendo La vida eterna No es un asunto Solamente De conocer Y me refiero Al ámbito De conocer De manera teológica O de O de acumular Conocimiento Acerca de Dios No es lo que nos enseña La Biblia La vida eterna Es un asunto De relación Con Dios Tu vas Al Evangelio de Juan Capítulo 17 Versículo número 3 Es Jesucristo mismo Orando al Padre Quien dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti Y al único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tu has Entonces la vida eterna Es un asunto De relación Con el Padre Y relación con quien Con el Hijo No es un asunto Simplemente De conocer No tenemos La vida eterna Por información La tenemos Por medio De la persona De quien De Jesucristo Entonces eso también Es un punto Importante Si vamos al Evangelio de Juan Capítulo número 3 Estamos estudiando Los domingos Este capítulo Versículos 15 y 16 Dice Dice para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Yo no sé si has notado Que esto es algo repetitivo En el versículo 16 Esta expresión No aparece en el versículo 16 Sin que primariamente Lo haga en el versículo Número 15 Por eso dice Ahora Jesús hablando con Nicodemo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Es algo de tener Es algo de recibir Pero mira lo que dice Para que todo aquel Que en el cree Este es el requisito Para recibir la vida eterna No se pierda Sino que tenga vida O sea que el creerle a Dios En cuanto a la persona De Jesucristo Nos hace pasar De condenación A donde A salvación Nos hace pasar De muerte A vida Es algo tremendo En el recibimiento De Cristo Si vamos a Juan Aquí donde estamos En el capítulo número 5 En el Evangelio de Juan Versículo 24 Al versículo número 26 Jesús mismo hablando Dice De cierto De cierto Amén Amén Os digo El que oye mi palabra Y crea al que me envió Tiene que Tiene vida eterna Mira lo que sigue diciendo Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte A vida Y es la palabra en el griego Zoe Esa es la vida eterna La vida de Dios De cierto De cierto Digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz Del Hijo de Dios Y los que la oyeren Vivirán Porque como En el versículo número 26 Porque como el Padre Tiene vida en sí mismo Así también ha dado Al Hijo El tener vida en sí En sí mismo Lo que Jesús Está tratando Y lo que nos enseña aquí En el Evangelio de Juan En el capítulo 5 Del 24 al 26 Es que Jesús lo primero que dice De cierto De cierto Digo El que oye mi palabra Mira como se recibe Esta vida eterna Jesucristo Dice Pero crea al que me Envió Tiene vida eterna Y cuando tú tienes La vida eterna Dice que entonces No vienes a qué A condenación Pero porque dice Que el cambio que ha habido Es que tú has pasado De muerte A vida Pero si tú sigues leyendo El versículo número 25 Está hablando de esa obra Regeneradora De unos muertos Que oyen la voz de quién De Dios Eso es poderoso Esos muertos No son muertos físicos Esos son muertos espirituales Lo físico viene En los versículos siguientes Una vez más Tengamos esto como aprecio En la Iglesia de Cristo Los muertos espirituales Oirán esa voz Pueden responderle a Dios No es tú y yo mío Esos son los muertos Que nos enseña la Biblia Es de Dios Es Dios Pero mira lo que dice Ese perdón ¿Verdad? Eso como nos enseña Literalmente en el versículo 25 De cierto De cierto Digo Viene la hora Y ahora es cuando Los muertos oirán ¿Cómo un muerto puede oír? La misma pregunta Que hicimos el otro día ¿Cómo es que un muerto puede oír Si está muerto? ¿No es una gracia esto? ¿No te parece algo especial? ¿Algo tremendo? ¿Ves la iniciativa de Dios? Buscando al hombre Y no el hombre Buscando a quién A Dios ¿Ves esta iniciativa de Dios Amando al hombre Y no el hombre Amando a Dios ¿Ves la iniciativa de Dios Eligiendo al hombre Y no el hombre Eligiendo a Dios Ahora es Dice en el versículo 25 Ahora en este momento Viene la hora Y ahora es cuando Los muertos oirán La voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren Significa que no todos Hay exclusiones Dice que Vivirán Eso es Lo que Jesús Está tratando aquí Concerniente a la vida eterna ¿Y cómo viene todo esto? Esto hay que estudiarlo Dentro del contexto Y volvemos al versículo 24 De cierto, de cierto Os digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte A vida Eso es lo que ocurre En un incrédulo Cuando Dios Obra poderosamente En dicha incredulidad Y él puede creer Lo que Dios dice Acerca del testimonio Que Dios da Acerca de su Hijo Y abre su corazón En arrepentimiento Y en fe ¿Sabes? Ese es el milagro De Dios Más grande Que pueda acontecer En toda la historia De la humanidad Algo muy sencillo E inexplicable todavía Para todos los grandes Teólogos de la historia Un gran misterio El nacer de nuevo Pero es lo que Dios hace Pero aquí hablamos De lo que recibimos De lo que tú y yo Tenemos como cristiano Cristo Esa es la vida eterna Que hemos recibido Hay un propósito Cuando Cristo Viene a nuestras vidas Y hay un propósito En cuanto a esta vida eterna En nosotros Nosotros podemos ver En Juan capítulo número 10 En el versículo número 10 Como dice que el diablo No vino sino para matar O robar Matar y destruir Pero dice yo he venido Para que tengáis vida Y vida que El propósito De la venida de Cristo El propósito De la venida de Cristo Tiene que ver Con que nosotros Podamos recibir Esta vida eterna Esta vida abundante Que el Padre Nos ofrece Dando el testimonio Del Hijo Y que nosotros Cuando creemos en el Hijo Tenemos esta Esta vida Es una vida Y una vida Como dice Abundante Es una vida Abundante No es una vida Escasa La vida eterna No es algo Que se vaya acabando La vida eterna Hemos dicho Que es algo Ininterrumpida Por nada Ni por nadie No tiene fin Tiene un principio ¿Verdad? Estamos hablando De un asunto Atemporal No tiene un tiempo En cuanto al fin Para con nosotros Si tiene un principio En la eternidad Con Dios es diferente No ha habido principio No ha habido fin Pero cuando nosotros Entramos en la esfera De la eternidad Ese principio Lo ha marcado Jesucristo Y tú crees Que eso es algo Que se pierde En el camino ¿Tú crees Que eso es algo Así nada más La vida eterna Hablando A verdaderos cristianos Eso es algo Para valorarlo Apreciarlo Vivir con la garantía De un temor reverente En cuanto a lo que Dios Hizo por nosotros Saben No hay manera De cómo poder Apreciar La vida eterna Sin que primariamente Podamos saber Aún inclusive En el ámbito natural Que es la muerte Si tú y yo No entendemos Que es la muerte ¿Cómo vamos a desear Tener qué? Tener vida ¿Cómo tú puedes Hacer una comparación? Si no tienes Con qué comparar Por eso es importante Lo que estamos hablando Con respecto a Somos muertos espirituales Venimos a este mundo Ajenos de la vida De Dios Pero cuando esto Se presenta En nuestras vidas Y nosotros mismos Podemos ver Nuestra pecaminosidad Lo que somos Sin Cristo Y deseamos Y tenemos Este anhelo ¿Verdad? Y este principio Que Dios Implanta en nosotros Para recibir La vida de Cristo El perdón De nuestros pecados Eso es algo Que no Tiene descripción A veces Pasamos más tiempo Lamentándonos Continuamente En todo lo que Estamos viviendo Donde Cristo No tiene que ver Nada Con tu vida Nicolás Mía En ese punto Más que deleitarnos En aquel Que es el Dios De nuestra Salvación Por eso cuando Pablo escribe A los filipenses Una de las cosas Que está enseñándonos En esa carta Es gozaos O regocijaos En el Señor Siempre Y dice Y otra vez os digo Regocijaos En el Señor ¿Cuánto tiempo? Siempre La vida cristiana Es para que también Nosotros tengamos Esto presente Para que nos gocemos En nuestro Dios Siempre No es el temor De que el mundo Nos deje Una vez le preguntaron A Moody Un gran evangelista En una campaña Hubo alguien Que se convirtió Un recién convertido Y uno de los convertidos Que aceptó a Cristo Se acercó a Moody Y dice Moody Una pregunta Dime Le dijo Moody Ahora que me he convertido A Cristo Entonces tengo que dejar El mundo Esto es lo que le preocupaba Al convertido Dice Moody No, no, no No te preocupes Tú no tienes que dejar Al mundo Pero si tú Eres un verdadero cristiano Y sigues la pisada De Cristo El mundo Te va a dejar pronto A ti Eso es ¿Qué es lo que trataba De decirle Moody Bueno, la Biblia Nos lo enseña ¿Verdad? Si tú y yo Somos verdaderos cristianos Y este recién convertido Le preocupaba Si el mundo Le iba a abandonar A él O sea Si él tenía que dejar El mundo Dice No te preocupes Por eso Es que si tú Eres un verdadero cristiano O cristiana El mundo Te va a echar A ti afuera Te aborrecerán Porque si no Nos aborrecen Lo último que seremos Seremos ¿Qué? Cristianos Así que Moody Le dijo muy sabiamente Por eso no te preocupes No pierdas tu tiempo Si tú vives Como Cristo te enseña El mundo pronto Te va a dejar Aunque Pablo enseña A los galatas En el capítulo 6 En el versículo Número 14 ¿Verdad? Cuando hablaba De gloriarse Yo no me glorio en nada Si no es La cruz de Cristo Porque en el mundo Me es crucificado para mí Yo soy crucificado ¿Para qué? Para el mundo El mundo será crucificado Para con nosotros Pero nosotros También seremos crucificados ¿Para quién? Ese era el gloriar de Pablo Y ese también debe de ser Nuestro gloriar En la primera carta de Juan En el capítulo número 5 En el versículo número 20 Juan dice Pero sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado Entendimiento Para conocer al que es Verdadero Esta es una gran verdad Pero mira lo que continúa diciendo ¿Y estamos en quién? En el verdadero ¿Hemos conocido simplemente? O ese conocer Nos ha llevado a estar hoy En el verdadero Porque si estamos en el verdadero ¿Quién es el verdadero? Dice En su Hijo Jesucristo Y mira lo que dice Este es el verdadero Dios Y la vida Eterna Esto es estar en Cristo Y Juan lo dice Un poco más adelante Casi ya el último versículo Del que venimos estudiando Por eso digo Que no hay mejor manera De apreciar la vida eterna Cuando nosotros hemos entendido Que es estar muerto En nuestros delitos Y pecado ¿De dónde Dios nos ha salvado? ¿De dónde Dios nos ha rescatado? Si tú y yo nos identificamos Con esa muerte Como la Biblia nos enseña En Romanos capítulo 5 Versículo número 12 Cuando dice Por tanto dice Como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Dice que pasó A todos los hombres Por cuanto todos Pecaron Si esa es una gran verdad Que Dios nos muestra Que la obra del Espíritu Santo Nos muestra Que tenemos este pecado Original en nosotros ¿Verdad? Que hemos heredado El pecado de Adán y Eva En cada quien De la raza humana De ahí venimos todos Y ese es un versículo Que lo dice explícitamente Ese es un versículo Que nos lo enseña Con bastante contundencia Esta mañana estuvimos hablando ¿No? Un poquitín de De algunos puntos Eso fue lo que San Agustín En el siglo IV Refutó En este caso A Pelagio Él decía El pecado original Eso es en el siglo IV En el XVI Cuando uno empieza Eso son los semi-pelagianos Es una doctrina Ya no es Pelagio Pero Pelagio Esto fue contemporáneo En el siglo IV Y San Agustín Refutó todo lo que Pelagio estaba diciendo Era un monje inglés Pelagio Y él lo que enseñaba Es que El pecado de Adán Es el que cometió Adán Y el que cometió Eva Es el que cometió Eva Pero nosotros No hemos recibido A la herencia Adán y Eva Este es el versículo Que estaba tratando De quitar Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un Hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto todos Pecaron Y San Agustín Considerado Uno de los mayores Teólogos Que ha tenido la iglesia Refutó Este punto Dijo No Eso es mentira La Biblia no enseña eso Todos somos pecadores Porque todos venimos de De Adán Todos hemos pecado ¿En quién? En Adán Tomás de Aquino Discípulo de También de Agustín Enseñó lo mismo También contemporáneo Es de un cuarto Llevó la misma doctrina Esa fue la verdad De la iglesia De Cristo Posteriormente Martín Lutero La reforma Siguió con el mismo punto Defendiéndolo Después Juan Calvino Siguió defendiendo La misma gran verdad Y por último Jonathan Ewart El gran teólogo Norteamericano Los cinco titanes En cuanto a la teología De estos principios Decían No, al hombre Vinieron Vinimos todos muertos En nuestros delitos Y pecado Y como consecuencia De la herencia Que todos hemos recibido ¿De quién? De Adán Debemos conocer La historia De la iglesia Es importante Siempre decimos Pero Tú y yo Somos Parte de esta historia Y el pecado De Adán Y Eva Nos afectó A toda la raza Humana Así que si nosotros Apreciamos Lo que es la muerte Espiritual Y aún inclusive Como Pablo Enseñando A los romanos En el capítulo 6 En el versículo Número 23 Nos enseña Porque la paga Del pecado Es La muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús La paga Y las consecuencias De haber venido Ajenos De la vida De Dios Es la muerte No solamente Física Que todos Moriremos Si Dios Nos llevó Antes O somos Arrebatados Sino la muerte Espiritual Es una herencia Que tenemos Todos los seres Humanos Y la paga De dicho pecado Por esa muerte Espiritual Es la muerte Pero mira Lo que transforma Todo lo que Juan está Diciéndonos También Más la dádiva De Dios El don De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Eso es lo que Dios nos está dando Eso es lo que Dios quiere darte Si no tiene a Cristo Aun cuando la paga Del pecado Es la muerte La dádiva De Dios Lo que tergiversa Lo que cambia Lo que contrarresta Todo lo demás Es la dádiva De Dios El don de Dios Es vida eterna Solamente En Cristo Jesús Y es un buen Cambio ¿No? ¿O no es un buen Cambio? De recibir Lo que merecemos A recibir La vida de Dios Vida eterna En Cristo Jesús Creo que es algo Que merece la pena Vinimos Muertos Como bien nos enseña La Biblia En nuestros delitos Y pecado Pero Él nos dio vida A través de Cristo Cuando nosotros Vamos a Efesios Capítulo número O Romanos Capítulo número 5 En el versículo Número 21 Dicen en Romanos Capítulo 5 Versículo 21 Para que así como El pecado Reino ¿Para qué? Para muerte Así también La gracia Reine por la justicia Para vida eterna Mediante Jesucristo Señor Nuestro Es una gran verdad Que el pecado vino Y reinó para muerte Pero también es una gran verdad Que cuando abundó el pecado Dice que sobreabundó ¿Qué? La gracia Y esa gracia En nuestras vidas Dice que reina Por la justicia Para vida eterna Pero mediante ¿La persona de quién? De Jesucristo Señor nuestro Esto es lo que Juan Trata de que nosotros Podamos entender Esto es lo que nosotros Podemos ver En cuanto a sus escritos Si hay algo que Juan Podemos ver Que tiene bien presente Y latente Del propósito De lo que escribe En el Evangelio de Juan Capítulo 20 También podemos verlo El propósito Del Evangelio de Juan Dice en el versículo 30 y 31 Del capítulo número 20 Juan 20 30 y 31 Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales no están Escritas en este libro Pero estas Dice estas Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es quien El Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su Nombre Esta es la fuente Por la cual Nosotros podemos obtener La vida eterna Creyendo lo que tenemos aquí Con respecto Al testimonio Que Dios mismo Está dando El Padre Acerca de quien Acerca de su Hijo Ya que estamos aquí En Juan Capítulo 11 También hay aquí Versículo 25 Mira esta vida eterna Es lo que estamos diciendo Un principio sin fin Un principio sin fin Le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque Este muerto Que Vivirá Un principio sin Ni la muerte Ni la muerte Puede retener Esta vida eterna Está en nosotros Y sigue diciendo Todo aquel que vive Y cree en mí No morirá Eternamente La pregunta Que nos hace a todo ¿Creemos Esto? Es un creer Tan poderoso Y al creer Tan verdaderamente A la persona De Jesucristo Y Cristo Venir a nuestras vidas Es algo tan Poderoso Que ni la misma muerte Puede interrumpir Esa vida eterna La muerte Es verdad Que es la separación Del cuerpo Y el alma Pero la vida eterna Sigue en continuidad Nosotros Como cristianos Morimos Y sabemos que En el momento Estamos en la presencia De quién De Dios La muerte No ha podido Retener esa vida O esa vida Sigue Su caminar Hacia Dios Y otra de las cosas Que marca El cristianismo A diferencia De religiones O sectas Y hemos dicho Eso en otras ocasiones Y creo que es importante Es que la vida eterna En el cristianismo Se ofrece Aquí Al principio En otras religiones Hablan de la vida eterna Pero se ofrece Solamente Cuando tú Supuestamente Llegues Delante de Dios Por tu sobra Mérito Por lo que quiera No La vida eterna Es el recibimiento De Cristo En vida Si esto no acontece En nuestro tiempo Ahora Estando en vida Jamás El hombre puede Obtener la vida Eterna Es curioso Y puesto que lo recibimos Aquí Ella sin fin Y es lo que Pablo Enseña en Romanos 8 Ni la muerte Ni la vida Ni ángel Ni principado Ni potencia Nadie nos podrá Separar del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces Este es el ánimo Que Juan Está tratando De que nos animemos No tenéis que estar Tan tristes Estamos hablando Hoy de la vida Eterna Los cristianos Tenemos que gozarnos Hay veces que decimos Vaya tela La que nos toca hoy Bueno Es lo que tiene La exposición De la palabra Versículo a versículo Pero hoy Creo que es para animarnos ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? Es para animarnos Porque esto es lo que Dios Nos ha dado En Cristo Esto es algo Tremendo Es algo Grandioso Entonces Juan presenta Este propósito Que tiene Jesús escrito Siempre vinculado Con la vida de Cristo Por eso es que Tú y yo tenemos La vida eterna En el momento Que recibimos a Cristo Y nadie interviene Y más No se corta La muerte No puede cortar Esa vida Seguimos Con Cristo Nosotros Dicen Primera de Juan Capítulo 3 Versículo número 14 Sabemos que hemos pasado De muerte a vida Mira la vida eterna Nos hace vivir Una vida de Obediencia a Dios Ese es un versículo Que ya estudiamos En primera de Juan 3.14 Pero dice Dice Juan Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Es entonces Que permanece común Pero nosotros Podemos saber Y debemos saber Y Juan dice Que vamos a saber Si pasamos de muerte A vida En que tenemos Una acción ¿Amamos a los hermanos? Hemos dicho Que esta es una De las evidencias Más grandes Que Juan muestra En esta primera carta En cuanto al verdadero cristiano Si ama ¿A quién? A su hermano Dice Si no lo ama Dice ¿Que permanece todavía En qué? Muere Decimos ser cristianos Hemos recibido Hemos recibido a Cristo Tenemos la vida eterna Esto nos lleva Necesariamente A amar A la iglesia ¿De quién? De Cristo A nuestros hermanos La vida eterna Es algo activo ¿Verdad? Nos empuja Obedecer Lo que Dios nos dice En su palabra Y eso también Es algo Que tenemos Que tener Como un gran aprecio Me gustaría solamente Hablar del versículo Número 13 Porque Posteriormente Ya pasamos Al 14 y 15 Que ya habla De la oración Y es otro tema Que quiero Ponerlo aparte Hemos visto En el versículo Número 11 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo De Dios No tiene la vida Bueno, esto queda bien claro ¿Verdad? Pero el versículo Número 13 Solamente Hablar algo Que creo que Me llama la atención Creo que es importante Dice Esta cosa os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Bueno, la mejor traducción No es aquí La Reina Valera Porque esto ni en el original Aparece Y para que creáis En el nombre del Hijo de Dios Pero no cambia nada Dice la nueva traducción viviente Va más de acuerdo A la original Les he escrito estas cosas A ustedes Que creen en el nombre Del Hijo de Dios Para que sepan Que tienen vida eterna Y la versión popular También es muy buena Como dice Para que sepan Que ya participan De la vida eterna Juan está escribiendo Aquí a la iglesia Juan está escribiendo Aquí a los cristianos Dice Esta cosa os he escrito Para que sepáis Dios quiere que sepamos Como empezamos al inicio ¿Verdad? Dios quiere que estemos Recordando que Dios Nos ha dado vida eterna Que hay motivo de gozo Y de júbilo Que verdad Que cuando el mundo Está perdido Y muere sin Cristo Y es una condenación eterna Nosotros como cristianos Tenemos una eternidad Junto a Dios Y si eso no te hace Sentirte gozoso hoy No te vas a sentirte Gozoso nunca Si eso no nos motiva Hoy a estar contentos Y gozosos Es que nunca jamás Lo estaremos La vida eterna Es bueno que pensemos En esto Eso nos ayudará A tener una perspectiva Correcta De las cosas Efímeras de esta vida Solamente la vida Eterna Por eso podemos comparar ¿Verdad? Nuevamente Porque si solamente Estamos mirando Lo que el mundo ofrece Y las cosas perecederas No tenemos el enfoque Las cosas del cielo Y somos llamados A poner la vista En el cielo Donde está Jesús El autor y consumador De nuestra De nuestra fe Y a buscar las cosas Que vienen De arriba Entonces lo que nos enseña Aquí en el versículo Número 13 Ahora ya que poseemos Esta vida espiritual Que no tiene fin Como hemos dicho Juan dice Que para esto Es el escrito Este es el propósito Último De la primera carta Por el cual Juan escribe Para que sepáis Pero sabes una cosa Para que sepáis Por medio de la escritura Que tenéis vida Eterna Porque ella es la que da Testimonio de quien De Cristo Recordamos el versículo Que dice Escudriñan las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ella Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de Pero que dice en el versículo Número 40 Pero vosotros no queréis Venir a mí Para que yo os dé Esa vida Así que nosotros Sabemos que tenemos Vida eterna Porque la escritura Misma da testimonio Y porque Como también nos enseña En Romanos capítulo Número 8 El Espíritu Santo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos De Dios Y por tanto Si eso es una verdad Nosotros viviremos Como nos enseña la palabra No hablamos siempre Decimos de perfeccionismo Fallamos No somos perfectos Pero queremos ser Cada día más Como quien Como Cristo Queremos que Dios Siga quitando Aquello que no es suyo Para que nos siga dando Aquello que verdaderamente Proviene Proviene de él Pero Juan dice Para que sepáis El verbo aquí Saber en el griego Es la palabra Oida Y es un verbo Que implica firmeza No es un saber Superficial Yo quiero simplemente Acabar aquí Juan nos está diciendo Esto os escribo Para que tengáis noción Para que sepáis Un poco por encima Lo que es la vida eterna No Juan dice Esta cosa os escribo Para que sepáis Estéis firmes Convencidos Se llama Una seguridad extrema La Biblia nos está diciendo Que nosotros Lo que tenemos escrito Es para que estemos Plenamente convencidos De que tenemos Que no es algo inseguro Es una seguridad Que Dios nos está dando A través de la persona ¿De quién? De Cristo El que tiene al Hijo Tiene la vida La pregunta es ¿Nosotros tenemos al Hijo? Porque si tenemos a Cristo ¿Cómo es que vamos a negar Esta dádiva Este don Que proviene del Padre? Y que Juan dice Es para que sepáis ¿Verdad? No es algo superficial Es algo firme Y es algo seguro Acabo con un versículo Que Pablo escribió a Timoteo En su segunda carta Capítulo 1 Versículo número 12 Quien lo encuentre Que lo lea Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo número 12 Por lo cual Asimismo Padezco esto Pero no me refuerzo Porque yo sé En quién he creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar Mi reposo Hasta que a mí Eso ha puesto Pablo tenía Esta seguridad Por lo cual Asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Pero mira ¿Cuál era el motivo Por el cual Pablo no se avergonzaba? No se avergonzaba Por lo que había creído No se avergonzaba Del Evangelio Pablo sigue diciendo Porque yo sé A quién He creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel Para aquel día Dios cumple Una vez una niña pequeña Ella Era cristiana Y tenía una enfermedad Y ella pidió Que cuando Cuando muriese Estaba Con un cáncer avanzado Que cuando muriese Que solamente Le pusieran su Biblia Aquí en el ataúd Su Biblia Aquí en el pecho Y ella le preguntaba Siempre ¿Ya eres cristiana? ¿Para qué eres tu Biblia? Y ella siempre decía No, porque cuando yo Entré en el cielo Si alguien me impide Recibir las promesas Por el cual Yo voy a recibir Esa vida eterna Le enseñaré Todo lo que viene escrito En esta Biblia Como diciendo Dios lo va a cumplir Está aquí escrito Amaba su Biblia Creía en lo que venía En la Biblia Era una niña salva Pero ella decía Yo quiero que mi Biblia La quiero tener presente Para que si alguien En el cielo Se oponga Y tenía sus promesas Marcadas Todas las promesas De Dios Le iré marcando Todas las promesas Que vienen aquí En la Biblia ¿Sabes? Creía lo que la Biblia decía Si alguien se atreve A decirme A objetar Alguna de estas promesas Aquí está Así que Lo único que pido Pido Ponerme la Biblia En mi pecho Que Dios nos ayude ¿Verdad? Que podamos No solamente Tener una opinión De las cosas Como tenían De los judíos Cuando Jesús dijo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Que El verbo parecer Ahí es doqueo 1380 veces Aparece en el griego Y sabes Que lo que significa Opinión Ellos lo que tenían Es una opinión De ellos nada más Ellos no tenían El testimonio Del padre Con respecto al hijo No lo habían recibido Porque a vosotros Os parece ¿Verdad? Doqueo Opináis Simplemente De acuerdo A vuestros criterios Que en ella Tenéis la vida eterna Cambia la cosa Una cosa es Estar convencido Como Pablo estaba Y otra cosa Es tener una opinión Un parecer Simplemente De lo que cualquiera De nosotros Pudiéramos Tener nuestra opinión Lo que cuenta Es lo que Dios Dice en su palabra Y esto no quita Y eso es otra gran verdad Es una de las preguntas Que no contestamos el domingo Que contestaremos este domingo Si Dios permite Esto no quita De que aun cuando Nosotros somos salvos Había una de las preguntas Que alguien hizo Que escribió Que cuando alguien Es salvo A veces Si no recuerdo mal Perdón si no es así Pero más o menos Creo que era así Siendo salvo O siendo salva No sé quién lo escribe Pero La pregunta dice Lo siguiente A veces tengo duda De mi salvación Aun cuando nosotros Tenemos la vida eterna Y aun cuando Pablo Estaba convencido De la vida eterna Nosotros podemos Dudar De nuestra salvación Habrá momentos Donde posiblemente Entremos en dudas En titubeos ¿Verdad? Pudiera inclusive Venir momentos En nuestras vidas Tú ves por ejemplo Pablo cuando escribe Los derechos de un apóstol En primera de Corintios Capítulo número 9 Y él hablaba de que Al contrario Dice yo castigo mi cuerpo Y lo obligo a obedecerme No sea que habiendo sido Heraldo Que es lo que aparece En esa palabra Mensajero Yo mismo vengo a ser ¿Qué? Descalificado Pablo tenía una preocupación Ahí no habla De perder la salvación Ahí está hablando De perder recompensa Esa descalificación Del tribunal de Cristo Podemos tener momentos Que dudemos Sí Inseguros también Pero seguramente El espíritu mismo ¿Verdad? Nos llevará A la manera correcta Al momento correcto A la persona correcta A poder creer Lo que Dios dice Creo personalmente Que muchos de esos Titubeos O esas dudas Que vienen a la vida De todos los cristianos ¿Verdad? Vienen en momentos Donde nosotros mismos No estamos andando Como Dios Nos está enseñando Por eso pudieran Entrar dudas Y somos todavía Todavía somos carne ¿Verdad? Hay muchas cosas Que no están Como debieran de estar Y que Dios está En ese procesar Con cada quien De nosotros los cristianos Pero aun cuando Nosotros pudiéramos Tener este momento De duda En cuanto a la seguridad De nuestra salvación Eso no quita De que cuando Dios Nos ha salvado Nos ha dado la vida La vida eterna Lo que importa Es lo que Dios dice Es la verdad De quien nosotros O a quien nosotros Hemos recibido Y lo que Dios dice Por haber recibido A su Josucristo El que tiene al Hijo Tiene la vida Amén Sonido de la vida